Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el Futuro con Serpila Mouse Y bueno chicos, en el capítulo anterior nos hicimos esta super armadura, que la tengo aquí Que la verdad, es una pasada, es una maravilla de armadura, me permite volar, trackear, rumear, no, es un chiste Pero bueno, está muy bien la armadura, esperen que no puedo ver las teclas y cada vez que tengo Yo soy una persona que juega mucho mirando el teclado, pero es una barbaridad Y como lo busco de ponerlo siempre, este es un secreto de todo gamer Uno cuando se pone el teclado se lo tiene que poner más o menos cerca de la vista Y en una posición donde si necesita mirar hacia abajo, tenerlo ahí, ¿saben? Tenerlo ahí y poderlo apreciar fácilmente Porque si no, en algún momento se confunde de teclado o algo Y antes que el tacto, porque no es un teclado que se marcan las letras Si fuera un teclado que se marcarían las letras, tipo lo que pasa con la F Ustedes saben que la F tiene una pequeña mosquita Y uno puede encontrar la F en algunos juegos, como es importante en muchos juegos O en muchos, no sé si tanto juego, pero si a la hora de escribir es importante que más o menos tengas Una lectura táctil de lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, yo le doy y encontramos la F Pero para las demás letras, si te confundís o pasa algo, hay que mirarlas En el... no quiero hablar de LOL, en cualquier MOBA La F es una tecla importante, ¿no? Y te ayuda, si volvés al teclado y tenés que estar mirando la pantalla Saliste un momento, encontrás la F y encontrás todas las demás teclas Porque las demás teclas no se mueven de ahí y ya es una forma de hacer las cosas Bueno, en el capítulo anterior hicimos esta superarmadura y les dije yo Y un criosta... y un... y una... Algo de criostasis que hace que se generen monstruos o bichos Después de un determinado periodo de tiempo, ya me lo leí, sí Que lo podemos utilizar para hacer un spawn de una determinada criatura Creo que lo dejé y van a empezar a spawnearse periódicamente de ese tipo de bichos La verdad está bien Pero si encontramos a un bicho así medio rarillo Del mod que nos deje algo de eso Simplemente lo matamos, vemos si nos lo deja Porque si lo deja o no lo deja ya es cuestión del mod Y listo Tengo que organizar mejor mi inventario, eso sí Tengo un sueño que me parto y me desmayo en dos Aunque me parto Estoy que me parto Vale, me voy a llevar eso Estoy buscando Diamantes Cosa extremadamente... Miren, el pico este ya se quedó muy atrás ¿Se dan cuenta? La diferencia entre esto Que es infinitamente mejor que lo que les acabo de mostrar recién con el pico de diamante Vale El tema ¿Para qué son tantos sores la mouse? Me preguntaron en el capítulo anterior Y si no, yo se los respondo Pues bueno Ustedes saben que tenemos un semiejército en la parte de arriba de la casa Si a nosotros es ese semiejército Tenemos una invasión alienígena Como la que dijeron que íbamos a tener a partir del episodio 100 Y después del episodio 100 Esta serie se va a transformar Más o menos En un roleplay ¿Vale? Donde vamos a tener misiones Como lo de la nave espacial Que ya estamos acomodando Yo y un amigo estamos acomodando las cosas Para empezar a hacer las cosas Secretos Secretos Bajo la montaña Sé que película Que trajo controversia en ese momento Y ahora Y ahora se volvió tan normal Lo que pasó en esa película Que ya no es ningún secreto ¿Saben? Se culieron entre los dos y listo Pero más allá de eso Cuando salió la película Era una controversia Meter a A Dos hombres que se gustaban entre sí En una En una película Y ahora Ya no No les No hace daño No es que haga daño Antes era como más Más No me salió la palabra Más antiguo El cine Con respecto a esas cosas Que Esa cosa De Iba a decir ruso De que no les gustan Pero Uno se pone a hablar de esas cosas Y tengo miedo De afectar a alguien Quiero ser respetuoso En todo momento De esas cosas Sé que a veces el respeto Se cae de maduro Pero Hay que fijarse Estoy en la altura 17 Tengo que bajar más Sí, ya me di cuenta Pero hay un montón de cositas Aquí Che ¿Esto qué es? Porque tengo en la casa Y no sé qué es No sé qué es Irradiación No sé qué Tengo Tengo Fertilizar Después lo vamos a probar Porque se hace eso Con salpeter Y salpeter Tengo Pulverized Gold Con Midasium Hay muchos Obviamente Hay muchos Ores Que los podemos tener Simplemente con la Cuarri Salen de combinaciones De otros ores Que En parte Creo que Para un Skyblock O cosas por el estilo Pero para esta serie Que Está todo Más o menos Mecanizado No me parece Algo razonable Vale Fue el Fue el arcilla Yo dije que fue ese sonido Tan Quejumbroso El arcilla Vale Van a notar Que me va un pelín Más Lento De lo normal Con más bajones De FPS Parece que Le estuviese haciendo Propaganda A los bajones De FPS Pero no Este pico Es la leche Es la leche Porque ya estoy notando Que cuando pico Y ustedes también Lo van a notar Voy mucho más rápido Si pudiese conseguir Un Hammer Con H Hammer Tan bueno Como este pico Lo parto Vale Tenemos Hierro Perfecto De hierro Me había quedado Casi sin Y creo que con el hierro Que voy a llevar acá Voy a tener más Hay una máquina Que duplica O triplica El hierro Que quiero Tenerla O creo que Me quedo con el oro 264 Son de piedra ¿No? De roca Perfecto Esta armadura Tiene salto elevado Y vuelo ¿Qué preferís? ¿Volar o trepar mejor? Volar Obviamente Así que la de alien Posiblemente Estas son Las menas De Dragon's Case Por suerte Esas menas Tienen una alta probabilidad De De spawneo Con respecto a Otro Otros 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 tipos de ores Así que está bastante bien Yo creo que me estoy yendo Al carete Esperen que me voy a fijar en Esperen Enfrente hay una cueva Creo que me voy a poder meter El tema es que Ah Me había ido lejos Medio lejos De la casa Para poder Encontrar Una cueva nueva Voy a meter cosas Dentro de La mochila Esto 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 Como pueden ver Se me llena Rápido la mochila Tengo que Tendría que hacerme otra Vale Minecraft Ha vuelto a mi Vale Pega un lagazo De vez en cuando Que yo no sé Si sigue grabando O murió el PC Uy Miren Les digo Es que Ahí va Ahí va Ahí va Eh 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 ¿Qué pasa aquí? Ey 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 What Qué raro Vale Tenemos el diamante Si estoy arriba de la altura Que tengo que estar Macho Con razón El diamante apareció Ahí abajo El diamante O sale en la capa 9 O de 8 O de 7 a 9 Creo que sale 7 Y vale Por aquí Vale ¿Qué es esto? Platinum Me lo llevo Hay muchos sores Que no he estado utilizando Pero que van a ser Y me confundo Porque pienso que estoy volando Es típico de la mouse ¿Esto trepa? O sea No pero pego unos saltos Que vamos No necesita trepar Vale 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 Algo Llegué No Tengo que ir para allá Para allá Para allá Pasá 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 Me pasé 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 Estoy buscando una cueva Pero si no la hay No la hay ¿Qué se la va a hacer? Hay un conjunto Estoy atravesando Un conjunto de cuevas Que creo que ya explore Perfecto Ey Esto es lo que necesitamos Diamantinos Bonitos De los grandes Y poderosos Vale Trece diamantes Roca Y no sé por qué No estoy ingiriendo Ahí estamos Eso es Dieciocho diamantes Que me llevo Vale Voy a seguir buscando Porque quiero Hoy Por lo menos Terminar Uno Uno Una actualización De la Ender Quarry Sé que es Es complejo Porque Quiero tener muchos Muchas actualizaciones Así que cuando lo cambie de lugar Puedo elegir un lugar grande Y que lo haga rápido Y creo que grande rápido Mejor ¿No? Vale Grande rápido Que no sea como Flash Y no acabe tan rápido Pero Para poder disfrutar el proceso ¿No? Creo que todos queremos lo mismo ¿No? Sí señores Vale Ahí hay una Dungeon No sé si ya ha entrado Esa Dungeon Pero Como ahí adentro Hay muchos diamantes Normalmente Vamos a ir Lo mismo que pasó la otra vez Que no encontramos Ni un fucking diamante En una de esas Pero como puede ser Una distinta Y se spawnean muchas Cabe la posibilidad Que encontremos diamantes Vale Una cosa les iba a decir Son extraños Seres muy extraños Que se meten dentro De mi canal Pues a ver videos Que es lo que tienen que hacer Que es lo que me gusta Que hagan dentro de mi canal Pero me llama muchísimo Y poderosamente La atención Que En algún momento Yo dejo de subir Una determinada cantidad De videos A la semana Y se empiezan a suscribir Cosa Que me fascina En serio Me fascina Que se suscriban Me fascina Pero Me preocupa Que sea cuando yo Dejo de subir ¿Qué pasa? Debe de ser algo De YouTube Que Manda notificaciones Cuando una persona Deja de subir videos No sé No sé Y también Recuerden que somos Tal vez Uno de los canales Con Con más videos Porque yo En un momento Si Este no No lo he explorado Y ahí están Los diamantes ¿Qué leches Pasó ahí? Hostias Me voy a fijar Esperen que primero Vamos a Reventar los spawns Hay un alien Por allá Vale Este lugar es nuevo Por lo tanto ¿Qué pasó aquí? Vale Voy a ir a revisar El cofre Por cierto Nada de dolor Hay un disco de música Pero no lo quiero No sé ¿Qué pasó? ¿Hay obsidiana? Qué raro Vale Me voy a quedar Con los diamantes Y con esto Creo que llegaremos A una buena cantidad ¿No? 14 diamantes 22 diamantes Por cada uno De estos Son 5 menas 5 por 4 20 menas De diamantes En mi vida He encontrado Tantas seguidas Pero Vale 61 diamantes Que voy metiendo Adentro Voy a tirar Que se yo Esto Meto los diamantes Y tengo 64 más 15 En un momento En un Momentillo Es que Ya les digo Que esta da hecho Si Estás al punto De poder Soportarla La verdad Te forras Llevo los libros Nunca se sabe Y una botellita De experiencia Que No La voy a dejar Vale Voy a reventar El spawn Estoy revisando Alrededor Por si aparecen Más diamantes Igual Esto era por Por Capas ¿No? Imagino que en la Capa inferior Habrán Cosas distintas Y en la siguiente Capa Habrá otro Más de diamantes Entonces Piedra También Este Se va a llevar Un cuescazo La araña No Le tengo que dar Con la espada Pinga Pinga Y Bloodlust Acabo de conseguir Robo de chupasangres En la armadura Acabo de El monitor De la pantalla Mi monitor Voy a hacer un ruido Raro Y me acabo de asustar Mazzo Vale Voy a poner Esto Acabo Listo Vale Voy a subir Dos pisos Entonces Vale Por la Dungeon Más cheta No Tengo que subir Este sería el de los diamantes El siguiente No tiene diamantes Y el siguiente A este Si Vale O sea El piso Que viene Ahora Vale Es más fácil Picar Y Obviamente Tiene Blazes Que se muere Se muere Y tengo varitas De blazes Y tu Desapareces Hay uno detrás de mi ¿No? Que tienes tan poca puntería Hermano Vale Le llevo las varitas De blazes Super importantes Vale Y una Enderpearl Si me das Perfecto Dos Me dio Yo dije Una Pero Ya que están Hermano Eh Voy a tirar Que se yo La roca Voy a meter esto Perfecto Tengo demasiadas cosas En el inventario Por irme ahora De cualquier estupidez La verdad Me partiría mucho Lo que son los pelendengues ¿Saben? Los mágicos Si necesarios Pelendengues Vale Eso está Eso está No sé por qué Obvio El dolor Es una respuesta A Necesaria A algo Que le hace Mal o daño A una persona ¿No? O algo Que puede hacer Daño Mal El otro día Estaba Escuchando A un tipo Que Básicamente Le quedó La voz Muy finita Porque le dieron Una patada En los testículos Fuerte Muy fuerte Y eso Un hombre Puede dejar De tener hijos Como saben Y Quedarle la voz Muy finita ¿Vale? Porque no No es que O sea Básicamente El golpe El impacto En las gónadas Le produjo Tanto dolor Primero que El terror A perderlo Te puede Obviamente Estoy haciendo Un chiste ¿No? Tenía la voz Muy finita Porque tenía Un problema En la En la Faringe ¿No? Y Estaba explicando Y previniendo El problema Que una empresa Le provocó Problemas Por un tipo De radiación De no sé Qué Ni sé Cuánto Pero el tema Es que el tipo Tenía la voz Muy finita El tipo Había ido A un programa De Televisión Qué sé yo Y se burló Un Tipo Se burló De él O algo Por el estilo O se rió De él No entendí bien Lo estaba viendo Pero bueno El programa Y muchas cosas Son condicionadas Por el ambiente Si tú El productor De un programa Se empieza a reír Es obvio Que él les va a causar gracia A los que están viendo Por atrás Pero En el momento Que yo vi Esa Cuando entrevistaron Al tipo A mí no me causó Ninguna gracia O sea Ustedes saben Lo feo Que debe ser Andar por la vida Con voz De Con una Vofea Por ejemplo Yo ando todo el tiempo Medio nervioso Cuando salgo a la calle Porque yo Yo digo Muchos me dicen Que no Pero yo estoy seguro De que tengo una vofea O sea Yo escucho mi voz Así Hablada Del día a día Y me parece Una voz normal Pero cuando me toca Escuchar Y ya me voy yendo Cuando me toca Escucharme a mí En vivo Y en directo Por algún tipo De grabación Me pasa De que tengo La voz más horrenda Que pudo haber parido O sea De atrás ¿Saben? De eso De eso Que dices Que voz fea Pero fea De cojones Esa es mi voz Pero hay gente Que no tengo mala voz Que está bien Que es normal Yo les digo Pero tú estás mal De la cabeza O te ha fumado Un pino grande Uno Pero uno Uno gordote ¿Saben? Y no Porque Al uno No estar acostumbrado A su propia voz El tema De escucharse Y de hacer El autorreferencia No es que suene feo Sino que suena extraño Y el extraño A nosotros Muchas veces Nos parece Feo ¿No? ¿Quién No ha visto Por primera vez En una película No voy a hacer Triple X Pero X No En una película X Perdón Tengo el cerebro Si no En una película X A una mujer Que no tenía Totalmente rasgos De mujer Sino de Cualquier otra cosa Y Después Terminamos diciendo Pero al final Era linda Por ejemplo Esto de Guardianes de la galaxia Al principio Las Las dos Mujeres De Guardianes de la galaxia Que es tanto Maquilladas Me parece Avils Me parecían Feas ¿No? De cojones Pero Después Te llegas a acostumbrar Y dices Bueno No tiene su encanto No tiene su encanto El tipo Que tiene Jetpack en la espalda Y Asaltaba a todos Con las armas Laces Al final Tenía un buen gusto Y yo criticándolo Toda la vida Por comerse A un ¿Qué? ¿Qué? Oh Les juro Que no sé Que es esto O sea Si Sé que es Una dungeon Pero Bueno Voy a hacerme Una miniatura Aquí Lo sabe todo Dios Y decirles Que encontré Una dungeon En el cielo Que no sabía Que existía By the face Perfecto Miniatura sacada No Eh Me meto ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Nieve Dice Una dungeon De nieve Obviamente Bolas de nieve Y obsidiana Hostia ¿Qué es esto? ¿Es todo obsidiana? No mames Ahí yo Con el inventado Todo petado Y que sí Perfecto Perfecto Típico ¿Qué dice aquí? Alcilla tintada De blanco Hola Es pacífico ¿No? Tienes una pinta De ser pacífico Pacífica La leche Que me metió Bueno Reston Bueno Por lo menos No dejan Es del Overlord Es del Mod Overlord ¿Vale? Te dejan cosas Con Reston Voy a llevar los pistones Porque a mí me gustan Voy a Que a la hora de dejar cosas Tito la mouse Es bastante bestia ¿Vale? Enderpearls Hierro Oro Lo meto Lo meto Voy a ver si tengo espacio Espacio Lo que se dice espacio Si Ya sé Que me vienes a pegar Con tu ruido de máquina Insoportable El hierro Me dejan hierro también Un horno Cristal Berruda infernal Toma Berruda infernal Por montones Un portal Al nether Que se cae A perra Lo lindo Que está Con lana negra Y un cofre Atrás Un horno No es la dungeon Más Más mejor Pero Aquí también Pimba Oba Si pero tienen cofres Por todos lados Esos tipos Le metió un crítico Ahí con esta espada ¿Saben? Al tipo ese No se va a querer secar Nunca Mami Esmeralda Dejo la Reston Vale Voy a dejar la esmeralda Dentro de la bolsa Que se que tengo Hierro No tengo Ah si tengo Para poner hierro Pues bueno Vale Me tendré que ir yendo Piedra luminosa Me llevo Que anda escaseando Últimamente Che Eso de salir Y encontrar una dungeon Está genial De una cueva Eso si No se donde Corno esto Ok Toma para tu casa ¿Qué tiene este zombi? Zombi Nada Son como zombis Con capuchas ¿No? ¿Y tú qué? ¡Campeón! ¿Qué pasó? No me lo llevo Vale Pimba Pimba Me encanta pegarles un espadazo Y que se mueran En serio Pimba Elemental Conseguí una espada Que ahora se llama Elemental Elemental Eh Una mena de hierro Que ama Vale Voy a meterla Aquí dentro Es que ya tengo Demasiadas cosas En el inventario No me quiero morir Y que se pierda Todo Sensor de luz solar Yo diciéndolo Todo excitado Y es algo normal Eh Este es el punto Donde dejo el arco De mierda Porque me acabo De dar cuenta Que lo tenía Vale Tranquilo Cierra Fierro Tranquilo Fierro Fierro Pariente Vale Vale TNT Barra Dinamita Vale Vale Pues Interesante Mesa de encantamientos Como que es una casa Llena de robots ¿No? Como que tienen Todo lo que tienen Que tener En una casa de minecraft Es más Me gusta esta tontería Y Es Eh Pero Uy Eso sí Te agarran sin armadura Esto si te hacen Un hijo En cero coma ¿No? Pero bueno Creo que tiene Segundo piso Nada aquí Que pueda necesitar Ahora Nada aquí Y sigue Y sigue Pedazo de Dungeon Pedazo de Dungeon Vale Dejar los cubiletes Y me llevo el hierro Sé que No lo tengo que hacer Ah La caja de herramientas Menos mal Yo decía Otra mochila Otra mochila La tengo en el inventario ¿Sabes? Voy a dejar la espada Esperen que mato a este Vale Subí en fuerza Por matar gente Jaja De todo esto 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 La etiqueta Esto Los pistones Bueno Las varas No me dejan Meter más nada Que asco Vale Aquí Enderpearl Perfecto Aquí Otro que se va a morir Miren 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 Pim Se murió Pim Se murió Una pala asquerosa Otro sensor De luz solar Que para saber Para que los voy a quedar Pero bueno Emiten señales de arresto En estas cosas ¿No? Cuando les da la luz Si Si no No sería un sensor De luz solar ¿Qué onda? Uy Me pegó de atrás Esto Me extraña Que este Dicen que es uno De los mods Más difíciles De cara A los bichos Que hay Y los estoy reventando De una forma Tan espectacular No Es un chiste No Si los estoy reventando Pero Tampoco tan Tan exagerado ¿No? Que de aquí Oh por Dios Una producción De cine Triple X Digo Matanga Dijo Le chango Vámonos de aquí Che Me encantó La dungeon Está como Todo muy Y da ideas No sé Que es Esto O sea Díganme En los comentarios Que les parece Esto es una ducha Es un vestidor Una sala de recepción Supongo Una bañera Un lugar para tomar café Está Está currada La dungeon Vale Volamos Y nos piramos Chicos Un problema Tengo el antic de atrás Sí Quiero fijarme A donde me tengo que ir Porque quiero irme a la casa Ah pero recorrí Recorrí harto Bajo Ah Esto supuestamente Yo lo tuve que haber visto Pero Seguro que me pareció Es que es enorme Es que es enorme Seguro no lo recorrí todo Pero bueno Nos vamos Porque tengo que hacer eso Ya vimos la dungeon por adentro En otra ocasión Volveremos Pero está Está guay Está guay Está guay Vale Vámonos a la casa Vamos a dejar un montón de cosas En los inventarios Que me van a servir Para craftar Ya saben que Minecraft es un juego De acumulación Y reformación De la acumulación Quien no lo hubiese pensado ¿No? Pero bueno Y una cantidad De Tienes por el mundo Miren Esos bichitos de ahí Por ejemplo Dan un asco Que te cagas Es que creo que El Alien vs Predator Fue pensado como Un mod De invasión En serio Porque No mames La cantidad de bichos Que se generan No es un medio normal Tendríamos que estar llegando ¿Qué es eso? Carga el mundo No quiero que se cargue Porque quiero ver Peces Me parecía Del Aika mod ¿Y ese mod yo? Después me voy a fijar En mi pack de mods Hostia Es que la casa Es hermosa Macho Es que la casa Tú la ves Y dices Ah Belleza Belleza Pura Vale El tema Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Y dejarnos de tonterías Vale Me bajan los FPS Por las cosas Que se tienen que cargar Dentro de la casa Obvio ¿No? Pero Está bueno decirlo De vez en cuando Aquí dentro Metemos Aquí la cantidad De horas Que voy a tener Que ordenar Me rompe Las bolas En serio Me las rompe Vale Cosas de minecraft Pues Las varas de blaze El arco La etiqueta La enderpearl Esto Todo esto Después va a ser Ordenado Catalogado Y redirigido A todos los varas De pertenecientes Pero esto lo tiro Va Necesito muchas de esas Pero paso Ahora no Después saldré A matar Miles de monstruos Y bichos Y lo que sea Y tendré Un montón Típico Vale El tema Voy a agarrar El hierro Que es importantísimo El silicón Esto Y esto Vale Y estos tresores Que son los que me interesa Más Conseguir Voy a meterlos Dentro del hornete Vení chupame Si Exacto 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 Vale Que pasa Lo voy a Voy a desactivar La transferencia Vale Para que se acumulen Las cosas En el cofre Y voy a ir dejando Las otras cosas En su lugar ¿Por qué? Porque al ser de noche Obviamente Los hornos paran No sé por qué Pero paran Tendría que tener Un feedback interno A poner baterías En todas partes Tengo más mena De hierro Que la voy a poner En su lugar Me está doliendo La espalda Y no sé por qué Me está doliendo Mucho la espalda Y no sé por qué Allá Allá Ese grito Todo macho Mucho pecho Pecho Beludo Fecho Fecho Esta tapada Esto no lo quiero Esto no lo quiero El carbón Tampoco Y esto Es que A veces Estas máquinas Se traban Porque no puede Procesar lo que está Dentro ¿Una? ¿Una año? ¿Una pepina? ¡Ajá! No ¿Una año con esto? ¿Una año con esto? ¿Una año con esto? ¿Por qué Está llegando Carbono aquí? Vale Tenía hierro Solo que esta cosa No la estaba procesando Tienen mucha tierra Para tirar ¿No? Vale Voy a tirar las cosas Desde aquí Vale Tiro esto Y tierra yo nomás ¿No? Perfecto Vale El tema Vamos a usar los diamantes De forma repetitiva Loca Y es Estrombótica ¿Qué es estrombótico? La vamos Vale Vamos a llevarnos Las máquinas De abajo Y Vamos a desactivar Obviamente Se desactivaría La Ender Quarry Que esto va Un total de Vale Vienen dos Vienen dos Que esto es Que les tengo que prestar Un poquito más de atención Porque son los Bichos Que se está Se está prendiendo fuego Cabrón Vale Creo que se prendió fuego Por el tema de la radiación No sé It's time to Broken Vale Quitamos esto Quitamos esto Vale Este Este Y este Perfecto Y ahora tengo que fijarme Como se craftea Cada uno de estos Le doy a la R Y se hace Con un bloque de diamante Horno Reston Y cuarzo Me cago en su tía Que no debo de tener El cuarzo ¿No? Betimbo Ahí va Tengo Tengo cuarzo Vale Necesito Reston Roca Y lápiz lazuli Lápiz lazuli Perfecto Y ahora necesito Roca Vale Voy a llevar 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 Dos de estos Para hacer Varios hornos Y empezamos con Primero esto Si lo pongo aquí No Si lo pongo Aquí Porque no quiero que me ocupe Tanto lugar en el inventario ¿Sabes? Vale Y después Esto servía para hacer Esto Pero necesito Un nodo de transmisión Que el nodo de transmisión Se crea Black De la lore Oh Papi Mario Necesito Tres más Por lo tanto Son tres bloques De diamante Cuando Piensas que lo has hecho Todo Y no has hecho nada Baila más Bien Tenemos Tres bloques de diamante Bueno Dos El tercero se completa Poniendo uno más Me quedo con bastantes diamantes Para mi Vamos a hacer Hornos Vale Suficientes Para así me Así me quedan después Y ponemos esto Esto Creo que abajo Era Reston Arriba Era Lapis lazuli Y en los lugares Faltantes Van Nether Quart Y tenemos Tres más De estas Cosas de energía De Lo que necesitábamos Vale Muy importante No recordar el nombre Cuando uno dice las cosas Porque si no Currao Vale Y ahora le voy a dar A la U Y ahora a la R Y aquí se viene Lo tocho Necesito hacer Mejora De búsqueda Ah Muy fácil Necesito Esto Vale Necesito Uno ¿No? Esperen Que esto Es Medio complejo Necesito Tres distintas Entonces Que es Dos para arriba Y uno para costa Vamos a hacer Primero los dos para arriba Que necesito Tres de estas Por lo menos No necesito Hacer dos veces Este crafteo Perfecto Eh Baila mouse Les asegura Que conseguirán Toda su felicidad Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Eh Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Eh Oro Dos, tres, cuatro Y pepitas Y pepitas Por si las mojas Vale Le ponemos esto aquí Sacamos las pepitas Y hacemos entonces Eh Cuando das un paso Hacia adelante Ocho hacia atrás Y tienes que volver A dar el paso Hacia adelante Vale Pepitas Y bloques De re Ay ya Es que Se me va a ir La reston aquí Eh Nah Se me va a ir La reston aquí Miro 70 de resto En un ladito De la otra Vale Ponemos esto aquí Y necesito dos Vale Dos Así Y así Así Y así Y así Y así Vale Ocho Bien Y ahora necesito El que se hace con este Y es con Tres mejoras de estas Dos de oro Y resto Vale Un, dos, tres y cuatro Creo que alcanzo justo Dos mejoras de estas Tres de oro Lo que alcancé Pero justísimo Eh Dos de oro Y tres mejoras Perfecto Y tengo Tres de estos Ahora son Tres de estos Dos y dos Dos y dos Pues necesito uno más De estos Ah no Pero salen tres por cada uno Perfecto Sí Cuéntame más Eh Los pistones Y ahora Eh Para hacer el resto Para hacer el resto Necesito 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 Una cosa Media rara O cuatro De esas cosas Media rara Que son esos Que son esos Eh Nodo de transmisión Que necesito Doce reston Y tubería de Una tubería cualquiera Que se hace con reston Y losas de piedra Perfecto Salgamos reston Y para las losas De piedra Espero tener piedra Porque la piedra Últimamente La estoy mandando A tomar por saco Vale Tengo Piedra No Ahí va la leche Eh Piedra Esto de Roca Tres veces comprimida Roca dos veces comprimida Me quedo con un poquito De esto Chicos Que creo que lo puedo Descomprimir En efecto Perfecto Perfecto Agarramos esto 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 Ah no Pero esto es Roca Me Caaaaa La No Que parece Es un Caaaaa 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 Pero así Caaaaa 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 Es medio raro Si lo sé Pero bueno Para raro estoy yo Lo demás Son tonterías Ay Que bonita Que me quedo Necesito Poner a cocinar Roca Parece ser Vale Lo bueno Es que esto Cocina A las leches Vale Y que creo que con estas tuberías Tendría todo para hacer esas cosas No Vale Más oro Que espero Que este proceso Entra Este proceso Oro rápido Está lloviendo Esperen un minutito Que la paro Porque saben que la lluvia No gusta nada En Minecraft No gusta No gusta No gusta Vale Ponemos Hierro por aquí Muchos han pensado Cosas feas Sobre mi Que quieren Que les diga Soy así A ver Tenemos cuatro Tenemos Dije cuatro Vamos a tener seis En nada Hola Vamos 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 Eso es Mi niño Cinco Y ahora Seis Si lo acaba de tirar Pique Si No Vale No se por que Se están tardando Esto Bueno Esto Y ahí tenemos los tres Que son seis Y seis Y dos Son ocho Y ocho Diez Y seis Anima Medita Me cago En dios Vale Y ahora necesitamos Cuarzo Y hacer Las mangueras Esas raras Que vimos recién Todo esto Para hacer Una cosa Que quiero hacer Hace meses Vale 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 Eh Pero todo Al final Rinde sus frutos ¿O no? No Pero bueno Pero bueno ¿Quién es ese tipo? Esto Esto no era Eh Había Ay Dios Mío Eh La U No A la U A la R A la R Sobre esto Y hay unas tuberías Esto Preston Eso Preston Vale Dejamos esto aquí Por suerte Tengo Preston En el inventario Voy a quedarme con hierro Ahora Normal No pasa nada Vale Un Dos Tres Cinco Seis Perfecto Sé que me está metiendo la gas Pero imagínense que los hornos están funcionando a tope Se está transfiriendo energía por toda la casa Normal Muy normal Ahora necesito un cofre Macho Eh La cantidad de grafteos Que tengo que hacer para una Una cosa de estas es Puzzle Vale Tres cofres Tres cofres Que van a ser de madera de abedul Porque tengo aquí Para tres cofres son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Metemos aquí Metemos la madera Sacamos la madera refinada La madera refinada la transformamos en cofres Y los cofres los tenemos Perfecto Tres cofres ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora crees Tres cofres por cada uno ¿No? Si Tres cofres por cada uno Por lo tanto son Eh Tres por cuatro Doce Doce ¿Por qué me sale? Vale Doce cofres Lo cual se traduce en Veinticuatro árboles Troncos de abedul Un, dos, tres Tres Tengo veintitrés Más Uno más De aquí Veinticuatro Vale Perfecto Tengo sesenta y cuatro Sacamos esto Hacemos los cofres Por favor Que quiero tener esto hoy Vale Tengo esto Esto lo paso aquí Saco esto Esto lo paso aquí Pongo esto así Y ahora necesito Entonces Creo que necesito hasta piedra Vale U R R Si Necesito dos de piedra Reston Y bloques de reston Eh O si no Una perla de enderman Lo cual voy a usar Porque salen cuatro Por una perla de enderman Así que es mejor ¿No? Si Vale 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 Eh Roca Piedra Cocinada Que aquí tenemos Ya no hay espacio Para nada Pero bueno Vale Vamos a sacar Eh Primero voy a meter El hierro aquí Hierro sin cocinar Ok Ahora necesito Preston Y enderpearls Y ya me quedé sin espacio Bien la mouse Eh Bien Bien No vieron nada Vale Y ahora Eh Le damos a la U Y a la R Y a la R otra vez Y esto se hace con reston R Perfecto Tengo todo Me los voy a hacer todos Eh Reston Enderpearls Cofres Piedra Que no me alcanzan los materiales Obviamente Pero bueno Pero que tiene Y esto Y tengo 4 nodos de transmisión 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 20 nodos de transmisión Todo lo demás Lo voy a guardar Vale Eh Eh Voy a meter aquí dentro Reston Oro Y voy a agarrar esto Y voy a meter esto En lo de las mangueras Que creo que esto era De transporte de energía Así que me va a servir En algún momento Así que Ni que la O Dejamos esto aquí Y ahora tenemos esto Con esto Se hace Chinga Su madre Eh Digo Eso Vale 4 Esto Y oro Y el oro Lo que voy a dejar Me cacho Me cachis Ahí estamos Oro Perfecto Y creo que tengo Para hacer 2 Guau 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 En serio Nunca Además Es que ya estoy acostumbrado A hacer crasteo ¿Saben? Que digo Bueno Esto es mi día a día Vale R U Er Vale Y esto va a ir chupando energía Y necesito más oro Bueno Bueno Que me lo saco hoy Me la saco hoy La dejo hasta el viernes Vale Agarramos oro Que tiene que haber por algún lado Cuatro más Ya casi chicos Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Y meto Cuatro más De oro Y cuatro más De estos Y después de esto Tengo que poner alrededor De lo que sale Los Los chucutrulos Estos Vale Y me he gastado más insumos Que un tonto Esto es del Extroutility Esparen que voy a dejar Dejando las cosas Que si no Que si no vamos Extroutility Será el del fondo Vale Este Esto era extra ¿Cuál era el de extra Tribis? Este era el de extra Tribis Vale Y tenemos uno de estos Que es un nodo De transmisión De energía Me imagino que Será para transmitir Energía Vale Vale por cierto Esto es un nodo Muy lento Muy lento Vale Y esto Tenemos el segundo Y en brevas Tendremos El tercero Porque necesitaba Tres Y solo necesito Uno Campeón Tonto 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 Te lo pasa Gastón Tonto Amamos Tonto Vale Vamos a ver Tres Uno 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 Se viene Oh Generador solar De portero Múltiple Cuatro Que después Hay un multiplicador De power Múltiple Sesenta Y cuatro Que ya Lo va a hacer Su tía Vale Lo tenemos Tenemos el multiplicador Solar de la leche Del cordero Vale Vamos a ver Esto aquí Que Genera Una cantidad Enorme De RF Bien Y que esto Está en On Off Para que transmita Y que esto Tiene que estar Funcionando Vale Y ahora Tendría que estar Viendo yo Que aquí Entran Cosas Si Vale Eso de entrar Cosas En el Eso De entrar Cosas Vale 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 así que nada chicos con esta maquinita me despido hasta el siguiente episodio espero que les haya gustado mucho desgraci dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho mas de en el futuro ostras con serpi y la maus un besazo un saludo hasta la proxima chao chao